Hola familia, les cuento que la familia Moreira está feliz porque mi cuñada hizo un baby shower lindísimo Yo jamás, jamás, les soy sincera, nunca le he hecho un baby shower a mis negros Pero me siento muy feliz, Dayana sé que estás viendo este video Y sé que todo el mundo los ve y me siento muy feliz porque le hicieron a mi nieta su baby shower Y estaba todo bonito, créanmelo, quería estar en ese momento pero no pude Pero bueno, vamos a presentarle cómo fue y la verdad que hasta yo me sorprendí, nunca había visto un baby shower así Y el pastel, se veía riquísimo La comida, yo hubiese querido hacerle la comida a mi nieta pero no fue Así que ponle play Hola chicas, les presento mi baby shower Me da mucha pena que hoy no va a estar hoy conmigo Un tema de distancia super bueno, ya hay que celebrarlo porque la niña está en camino y todo por ella Vale chicas, les voy a enseñar cómo hemos decorado una fiesta Y también tenemos que tener presente a la pareja de Dayana Que aunque no está de cuerpo aquí, él está pendiente de ese evento Entonces un saludo para el papá de Chloe Y un abrazo ¡Ey! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!